¿Cuál fue el tendón de Aquiles? En julio del 19, yendo a buscar una pelota corta, hice un movimiento y me rompí el tendón de Aquiles. Cambió mi vida, claro. El tratamiento fisioterapéutico normal era obvio que no podía funcionar con un tendón de Aquiles como el mío. O sea, no era inflamado, no era roto, pero roto deshilachado. O sea, que si no llegase por esto, seguiría yendo cojo, con una minusvalua muy marcada. Ir en coche por todos lados. Tener que ser un señor pegado al coche, como digo, para ir al despacho, y estar, pues, haber dejado cualquier incluso, ya no digo el tenis, que no lo voy a reprender, porque después de dos años, de dejarlo a mi edad, ya no quiero reprenderlo. Pero puedo volver a hacer gimnasia normal y puedo hacer una vida normal. Porque yo me creía que esto de las células madre era para cosas de estética, etcétera, etcétera. Pero bueno, al hablar con el doctor Orozco y el doctor Soler, buenos amigos míos, y me enseñaron algunos resultados, pues dije, bueno, pues vale, adelante. Y ahora, obviamente, estoy súper satisfecho porque tener que ir cojo, pues hago una vida completamente normal. Y estoy muy contento. Doctor Sábaté Tubella, de 86 años, aún jugador de tenis, hace un año, sufrió una lesión de rotura, gravísima de su tendón de Aquiles, con una distancia de 2 centímetros sin tendón. Con esto, realizamos la inoculación en la zona de rotura, de 20 millones de células, con un resultado clínico espectacular. A los 3 meses andaba normal sin molestias y una resonancia magnética que demuestra una formación total de tejido tendinoso.